Más alegrías para el IBEX 35. El selectivo español ha liderado las subidas en el viejo continente gracias al empuje de IAG y los dos grandes bancos. En el lado contrario de la tabla se ha encontrado, al igual que ayer, Farmamar. La farmacéutica se ha dejado un 3% en una jornada muy volátil para el valor. Ha llegado a repuntar un 2%. También ha sido noticia de Nagas. La firma ha dado a conocer este martes sus resultados. Ha declarado 349 millones de euros, un 4,78 más que en 2019. Además, ha anunciado que no tocará el dividendo. Las cuentas han tenido una buena acogida en el parque. Sus acciones han avanzado más de un 0,5%. También se están viendo ganancias al otro lado del Atlántico. Los principales índices de Wall Street registran subidas menores al 1% después de que Moderna haya confirmado que fabricará, junto a Roby, millones de vacunas a principios de 2021.